GACETO GAYALINA TELEVISIÓN, EL CANAL DE LA AMAZONÍA PERUANA GACETO GAYALINA TELEVISIÓN, EL CANAL DE LA AMAZONÍA PERUANA GACETO GAYALINA TELEVISIÓN, EL CANAL DE LA AMAZONÍA PERUANA LIMA, 27 DE DICIEMBRE DE 2017 Vista la renuncia que, al cargo de Ministro de Estado en el despacho del Interior, formula el señor Carlos Miguel Ramón Basombrío Iglesias y, estando a lo acordado, se resuelve. Aceptar la renuncia que, al cargo de Ministro de Estado en el despacho del Interior, formula el señor Carlos Miguel Ramón Basombrío Iglesias, dándose las gracias por los servicios prestados a la Nación. Regístrese, comuníquese y publiquese. Firma, Pedro Pablo Kuczynski Godard, Presidente de la República, rúbrica, Mercedes Arauz Fernández, Presidenta del Consejo de Ministros. A continuación, se dará lectura a la Resolución Suprema, que nombra como Ministro de Estado en el despacho del Interior, al señor Vicente Romero Fernández, a cargo del Secretario General de Relaciones Exteriores, Embajador Eric Anderson. Resolución Suprema, número 245-2017-PCM, Lima, 27 de diciembre de 2017. Vista la propuesta de la señora Presidenta del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, y, estando al acordado, se resuelve nombrar Ministro de Estado en el despacho del Interior, al señor Vicente Romero Fernández. Regístrese, comuníquese y publiquese. Firma, Pedro Pablo Kuczynski Godard, Presidente de la República, rúbrica, Mercedes Arauz Fernández, Presidenta del Consejo de Ministros. A continuación, se realizará la juramentación del Ministro de Estado en el despacho del Interior, al señor Vicente Romero Fernández. Señor General de la Policía Nacional del Perú, en retiro, Vicente Romero Fernández, juráis por Dios y estos santos evangelios cumplir leal y fielmente la misión que os confío como Ministro de Estado en el despacho del Interior. ¡Sí, juro! Si así lo hicierais, que Dios y la patria os premien, sino que el pueblo os lo demande. ¡Felicitaciones! 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 Gracias. Se invita a las altas autoridades e invitados especiales a presentar el saludo de estilo al señor ministro que acaba de juramentar su cargo. Gracias. Gaceto Gallalina Televisión, el canal de la Amazonía peruana.